La Convocatoria Social por San Sebastián de los Reyes es una iniciativa para dar una respuesta unitaria a las grandes agresiones que estamos sufriendo por parte del gobierno del Partido Popular tanto en el Estado como en la autonomía de Madrid como en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Hemos creído que únicamente construyendo una respuesta unitaria en cuanto al contenido de esa respuesta, es decir, únicamente elaborando un programa concreto, participativo en el que todo aquel que tenga que decir algo lo diga, podríamos llegar a conseguir que la convocatoria social que decimos que vamos a hacer pueda llegar a ser una alternativa de gobierno municipal. No se trata tanto de hablar de candidatos, de candidaturas, de lo que se trata es de conseguir un programa común, pero no un programa común que lo hagan unos y lo voten todos los demás, sino un programa común en el que realmente cada sector, cada partido, cada sindicato, cada entidad vecinal, cada asociación, cada movimiento social, plasme aquello por lo que se está moviendo y aquello que crea conveniente. Es decir, lo importante es un proceso de construcción de un programa que sea unitario y que sea un programa que después nos permita llegar a gobernar con ese programa en San Sebastián de los Reyes. Las candidaturas ya vendrán. No es problema grave, no es una cuestión de una candidatura o tres. Si todos los que vamos bajo un paraguas de la izquierda conseguimos llevar un programa común de mínimos que vamos a respetar, el objetivo estará cumplido. Va dirigido, evidentemente, a los partidos de izquierda, a San Sebastián de los Reyes, y a todos los movimientos sociales, entendiendo movimientos sociales en el sentido más amplio que se pueda interpretar. Es decir, asociaciones de vecinos, asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones de defensa de la asignidad pública, 15M, todo aquello que tenga interés en cambiar lo que estamos sufriendo. Todo aquel que tenga interés en plasmar en un gobierno, porque estamos reivindicando, nos estamos manifestando, pero habrá que gobernar, habrá que llegar a conseguir un gobierno de izquierdas y que ese gobierno traslade a la ley, a lo que hay que cumplir, a aquellas reivindicaciones que estamos teniendo en los diversos sectores. Esta iniciativa se trata de que todo aquel que tenga algo que decir se una para conseguir de verdad desde el gobierno municipal, en nuestro caso es el municipio, se pueda llegar a plasmar y ojalá a nivel del Estado se pudiera hacer lo mismo, es decir, llegar a gobernar con un programa común para transformar las leyes para realmente ir a donde queremos conseguir. ¡Gracias!